Entonces, ¿Glenn te ha enviado para ser mi escolta? Sí, espero llevarnos bien, señora ¿Intentas espiar todo lo que hago, Glenn? Bien ¡Ay! Me alegro que Glenn piense mucho en mí Además, envió al señor Fabián para que no estuviera sola Es muy generoso de su parte, oh Oh, sí, es cierto, oh, pobrecita En realidad estoy aquí para espiar sus movimientos La señora es bastante inocente Oh, entonces estaré en la puerta Puede estar tranquila y cómoda, yo estaré a su lado siempre Oh, sí, está bien, muchas gracias ¿Planeas espiarme todo el día, eh? Eso es mejor, así podré demostrar que no soy ninguna espía Hazlo todo el tiempo que quieras Señor Gordon, ¿puede preparar los libros, por favor? Oh, sí, señorita Gordon ¿Sí? Es Dime ¿Por qué hay muchas deudas, ah? Van a quedar en la quiebra En mi vida pasada sabía que la situación financiera del marqués no era buena Pero este está endeudado hasta las nubes, ah? Eso es debido a todo lo que pasa en el norte Cada cierto tiempo estalla una ola de monstruos La tierra no es fértil, por ende no hay muchos víveres Pero eso no significa que no haya buenos lugares Nosotros vivimos en una tierra que no es próspera Ay, ¿y no recibe ningún apoyo económico por parte de la familia imperial para luchar contra esos monstruos? Porque él debe lidiar con todo eso Hom, solo con ese pequeño subsidio hemos sobrevivido hasta ahora No podemos ahorrar para nada Entonces, ¿por qué decidió participar en la expedición Kalai? Los gastos de guerra son suficientes, uno no debe de ir tan lejos Ay Ay, ¿qué puedo hacer? Oh no, no queríamos participar, nosotros no queríamos Nos dijeron que deberíamos cumplir nuestro deber como vasallo, señora Oh, oh, no sirvo para ser mayordomo Oh, mi padre debió de estar involucrado No quise decir eso, señora Oh Pero si no tengo para invertir, ¿cómo voy a ganar dinero? No esperaba que hubiera tal deuda ¿Cómo diablos revolvió el marqués todas esas deudas en su vida anterior? Señora, tengo una propuesta Dime, ¿de qué se trata? Ahora es miembro de la familia Winterfell Sí, claro que sí Bueno, entonces Dado que nos encontramos en esa situación ¿No sería buena idea usar su dote para pagar las deudas? Oh Podría entregar el sello y llaves del almacén Ay, pero no sé No me confío El marqués se pondría contento si usted lo apoyara Señora, perdóneme por decir esas cosas Antes de cualquier movimiento Debo resolver la situación financiera de este lugar En todo caso Oh, no puedo No, no, no Piénselo cuidadosamente, señora Oh Eso significa que no ayudará a pagar las deudas ¡Oh! He revisado el libro y cada año aumenta más la deuda Gordon ya me mencionó algunas cosas Lo que significa que no servirá de nada si se paga Así que las deudas volverían Oh, eso No es que no pensar en eso Solo queda trasladarnos a otro territorio Mejorar Mejorar Es para mejorar la constitución de Lee Jong-chi Vamos a hacer eso Eh, ¿qué significa eso? Eh, pues verás, mira Chachara, chachara Chachara, chachara Oh, entiendo Home Entonces No está dispuesta a poner nada de su dote ¿Y? No lo dijo de esa manera ¿Qué? En lugar de pagar ahora Debemos de incrementar el dote Eso es lo que vamos a hacer Eso mencionó ¿En serio? No son más que estupideces ¿En serio? Solo entiéndelo Es muy coda Para poner un centavo Home Pero Lo decía con tanta seguridad Como hablaba de administrar el territorio Oh, señor ¿Está seguro de confiarle a este En la vigilancia de la señora? Oh, él es muy joven Oh, vuelvan todos a sus puestos Y dejen de hacer alboroto, por favor Se deben arreglar muchas cosas Mira nomás cómo se va a dañar mi arte Tengo que traer dinero rápido Ahí tienes idea de cuánto tiempo hemos estado esperando ¿Qué son todos esos gritos? Todos ya sabemos que tiene mucho dinero Por favor, tranquilícense ya ¿Gordon? ¿Qué está pasando aquí? Oh, usted es la señora Oh Señora ¿Es la hija del duque Balacid? Ahora soy la marquesa Winterfell Oh, disculpe por tardar en saludar Yo soy Wayne De la Asociación de Comerciantes del Norte Ay, yo soy Caterina de Creta Sí, sí, sí Dejen las preocupaciones ya ¿Qué es lo que sucede, por favor? Eh, hay algo que se debe de tratar con usted, marquesa Oh ¿Conmigo? Oh, marquesa, deme dinero Oh Está la fecha límite de la devolución del préstamo del marqués Él nos debe dinero ¿Qué? Oh Escuchemos que trajo su dote Debe de tener dinero suficiente para pagar todas las deudas De lo contrario De lo contrario, tomaré las llanuras Winterfell Como garantía ¿Qué, qué, qué? Las llanuras Winterfell Todo el territorio Es la única tierra fértil En esas llanuras podemos hacer papa, arroz y trigo Oh, mi idea ¡Oh! Pensaba ayudar a solventar las deudas como en el pasado Pero, aún no empiezo ¿Y ya se acabó todo? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, señorita, por favor! No se desmaye ¿Y cuándo es la fecha de pago? En tres meses ¡Ay, tan poquito! Tres meses ¡Oh! Si Winterfell pierde esas tierras Seremos más pobres de lo que somos ahora No importa que tan fuertes sean los caballeros de Winterfell Sin poder económico no pueden de ser verdaderos líderes del norte Entonces Dos meses Si posponemos el pago durante dos meses Le devolveremos su dinero Yo voy a trabajar muy duro para recuperar ese dinerito Y yo se lo voy a dar Así que deme tiempo, por favor Esta mujer es inteligente No se deja asustar de las amenazas Pero descansen y duerman Y nos vemos otro día Bueno, te descansen Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!